Chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan tanto tiempo? Bueno, espero que la estén pasando bien, a pesar de que tenemos que estar adentro de casa, pero que estén disfrutando de estos días hermosos, y decirles que bueno, que esto ya va a pasar, que ya nos vamos a encontrar y vamos a poder cantar muchas canciones y divertirnos como lo hicimos siempre, y bueno, por ahora decirles que, bueno, que se queden en casa un ratito más. Nos vemos pronto. Chau, chau. Chicos, un abrazo enorme para ustedes y todas sus familias. Los queremos. Vamos despacito, que no hay prisa, no me imagino ver al mundo sin tu sonrisa. Quiero volverte a ver, perdernos en abrazos y caricias, que esto forme parte del pasado, y nos tomemos fuertemente de las manos. No te sientas solo en este encierro, estoy aquí, solemos un mundo sin miedo. No te sientas solo en este encierro, estoy aquí, solemos un mundo sin miedo. No te sientas solo en este encierro, estoy aquí, solemos un hombre. Quiero cuidar de vos y también sentir que haces lo mismo, alzar nuestra voz, concientizarnos, ser responsables, tomar el mundo en nuestras manos. Solo te pido hoy que la gente no te sea indiferente, quédate en tu casa otro ratito, juntos podemos, solo nos falta un poquito. Solo te pido a vos que el futuro no te sea indiferente, que el esfuerzo hecho no sea en vano. Juntos hagamos un mundo más solidario, que el esfuerzo hecho no sea en vano. Juntos hagamos un mundo más solidario. Después de la lluvia siempre sale el sol. Gracias por quedarte en casa. Los queremos mucho. Gracias, porque el esfuerzo de todos es para beneficio de todos. En tiempos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Mídense, cariños para todos. Chicos, les mando un cariño grande para ustedes y sus familias. Recuerden siempre que los tenemos en nuestros corazones. Nos vemos pronto. Hoy, todos podemos convertirnos en héroes. El mundo está en nuestras manos. Dale, un poquitito más. Quédate en casa. Ayudemos entre todos. Así prontito nos podemos volver a ver. Un abrazo y un beso enorme. Un abrazo y un beso enorme. Un abrazo y un abrazo.